La convicción íntima de que cuando las personas de bien se unen detrás de un propósito común, la justicia termina por imponerse. Todos los plazos se cumplen. Llegó el momento de la verdad y de que se haga justicia como manda la ley. Ahora, cada uno deberá responder por las consecuencias de sus actos y enfrentar su propio destino. Y como si fuese un comando de campaña perteneciente al PLD, así tenía Jan Alain Rodríguez a la Procuraduría General de la República, donde supuestamente se ordenaban dinero y se envasaban bebidas alcohólicas. Para que conozcas esta información más detallada, quédese con nosotros. Son más de 56 mil personas que actualmente se han suscrito a nuestro canal. Si ustedes de esos que no se suscriben pero siguen viendo nuestros videos, esta es la hora para que te suscriba. Solo tienes que presionar el botón rojo que está aquí debajo y de esa forma nos estarás apoyando para que continuemos siendo un medio de comunicación independiente. Y además podrás ser de los primeros en ver nuestro contenido si haces clic en la campanita que está aquí debajo. Muchísimas gracias. Hola, ¿qué tal amigos? Una especie de comando de campaña donde supuestamente se distribuía RON, fue en lo que se convirtió la Procuraduría General de la República bajo la gestión de Jan Alain Rodríguez. Una investigación del Ministerio Público sostiene que hasta el área de estacionamiento soterrado de la Procuraduría sirvió como depósito de las compras de bebidas alcohólicas provenientes de Villa Consuelo, que posteriormente eran reembasadas en botellas plásticas para ser distribuidos en las actividades proselitistas de un movimiento político creado por Jan Alain Rodríguez. Así mismo explican que para los mismos fines se preparaban sobres con 400 pesos cada uno y que estos eran entregados en la oficina del imputado Jonathan Joel Rodríguez Inbert o en la sede principal de Renovación 2020, ubicada en la avenida Winston Churchill. Así lo establece el Ministerio Público en el documento donde reposan las acusaciones contra Rodríguez, quien desde el pasado martes está a espera de que se le conozca medida de coerción tras estallar la Operación Medusa. De acuerdo con el Ministerio Público se tiene confirmación de que en la sede de la institución, en la cuarta planta, bajo el nombre de Dirección de Coordinación Institucional, laboraba un personal cuya función real era únicamente realizar trabajos políticos partidistas para el entonces procurador. Los empleados contratados en el referido departamento realizaban trabajos desde los pueblos en favor de la imagen de Rodríguez y para ello según el Ministerio Público se les asignaron flotas y minutos pagados con los fondos propios de la Procuraduría General de la República, dándole uso contrario a lo regulado en las normativas de la Ley Orgánica del Ministerio Público. Como parte de los colaboradores del entramado figuran Daniel Santos de la Cruz, pasado candidato a diputado por Santiago en anteriores elecciones, miembro del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana y beneficiario de un sueldo de $75.000 como coordinador por ante el despacho del Procurador General de la República, al igual que Altagracia Guillén Calzado, que ingresó a la Procuraduría como coordinadora de la Dirección Administrativa y Financiera con un salario de $85.000 y según testigos también era miembro activo del Movimiento Político Renovación y fungía como enlace político ante el despacho del Procurador. El expediente señala a Walesca de Dios de Cabral, Joel Santos Genao, Raimel Santana Zanó, Amel Richardson Ferran, Robinson Espino Florentino, Sandel Hillary Félix Lorenzo, Alan Soriano Luciano, Magnolia Cuello Figueroa y Manuel Méndez Jiménez como enlaces, pero cuya labor era de activistas para el Movimiento Político Renovación 2020, en las diferentes provincias del país. Además, el Ministerio Público señala que el Grupo Político para el Destino Final de Fondos Desviados, Traslados de Suministros, Uso Abusivo de Insumos Diarios, incluyendo detergentes, materiales estables, agua, café, sillas, mesas plegables y tanques refrigerantes, en lugar de las dependencias o unidades operativas de la Procuraduría. Este tipo de casos, de acuerdo con el documento, fue identificado en la Fiscalía de Uvillá, donde personas sin relación con la entidad y que tampoco correspondían al departamento específico para las funciones, recibían los insumos y firmaban sin cédula. Justamente, los referidos desvíos de dinero guardan estrecha relación con los procesos electorales internos llevados a cabo para octubre de 2019 y que se extendieron hasta las elecciones generales de 2020, donde el Ministerio Público verificó que en dicho periodo se efectuaron los mayores incrementos y entregas habituales. Añaden además que el Procurador General de Corte, en funciones del Procurador Titular de Bauruco, Esteban Cueva Santana, desconocía dichas entregas y los datos generales de las personas que, supuestamente, recibían las entregas dejando constancia escrita de ello. Lo mismo pasa en Procuraduría Fiscal de Hermanas Mirabal, en su dependencia de Salcedo. Así lo indican los fiscales quienes tienen el testimonio del titular Eduard Núñez Merete, quien hizo constar no haber recibido ninguna clase de materiales ferreteros para la Fiscalía de Hermanas Mirabal, que supuestamente serían usados en la construcción del Juzgado de Paz de Salcedo, pero los mismos no fueron recibidos. Y las requisiones fueron firmadas por empleados que no corresponden a la Procuraduría Fiscal de Hermanas Mirabal. Rainier y Elizabeth Medina Sánchez dijo que parte de dichos materiales, de construcción distraídos y desviados, fueron usados en la finca de la imputada Altagracia Guillén Calzado. No solo se usaron los materiales, también se usaron parte del personal de la Procuraduría General de la República. Así lo señalan los documentos. La visión íntima de que cuando las personas de bien se unen detrás de un propósito común, la justicia termina por imponerse. Todos los plazos se cumplen. Llegó el momento de la verdad y de que se haga justicia como manda la ley. Ahora, cada uno deberá responder por las consecuencias de sus actos y enfrentar su propio destino. Recuerda que si deseas apoyar este proyecto informativo, puedes hacerlo dejándonos un me gusta y suscribiéndote al canal. Si te gustó nuestro contenido, puedes dejarnos un comentario y puedes compartir nuestros videos con todos tus amigos y familiares. Sin más nada que agregar, nos vemos en el próximo video. Gracias. 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 Gracias.